Especialistas del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional desarrollan sistemas robóticos vestibles llamados exoesqueletos, ideales para pacientes que requieren de rehabilitación física de extremidades o padecen paraplegia. A través de microcontroladores, este prototipo robótico analiza y manda una salida a los motores que permiten sustituir la función de las articulaciones humanas y proporciona soporte al usuario, mientras realiza ejercicios de repetición para regenerar la función muscular. Tenemos varios prototipos, entonces pues llegan a pesar algunos mucho, algunos tratamos de que sean más ligeros, un exoesqueleto de piernas puede pesar 6, 7 kilos, pero bueno, sobre todo si tratamos de que sea para de carga y que va montado sobre el cuerpo, entonces lo tratamos de hacer más ligeros, llegan a pesar 3 kilos, aún están todos en investigación y son prototipos que se están desarrollando. Llegan a ser algunos muy costosos, cerca de 80, 90 mil o más y algunos también tratamos de que reducir los costos, algunos llegan a ser mucho más caros dentro de nuestro mismo laboratorio. Entre los exoesqueletos que actualmente el Simbestab realiza, están el de espalda y hombro, así como los de cadera y rodilla. Son de mucho impacto porque pues permitan a gente con enfermedades, gente con ciertas discapacidades, pues incorporarlos a la sociedad, ¿no? Es la idea. Nuestro objetivo ahorita es la investigación y desarrollar estos exoesqueletos como prototipos, pero sí creo que ya es un buen objetivo poder dar ese paso, ¿no? De incorporarlos a la sociedad. Con información de Susana Cerezo e Ismael Bucio e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.